Mejor, mejor, mejor. Estoy devolviendo bien, así que no pasó nada, como dije ayer. Pensé que iba a ser peor, pero bueno, algunas veces uno piensa de más y ahora estoy mucho mejor. Ahora, lógicamente tú quieres estar en los partidos contra Colombia y Ecuador. Sí, obviamente, claro. Que no quisiera estar en esos partidos, es importante. Y se entiende también la molestia que puede haber del DC United por venir y que sucedan estas cosas, como la lesión que pasó la vez pasada también con la selección, ¿no? Es normal, ¿no? Es normal. El equipo también obviamente quiere información de más de cerca. Y bueno, también obviamente para ellos poder estar seguros. Aquí en la selección yo trabajo muy bien, pero ellos también quieren tener su opinión. ¿Tú vuelves a Stadison, a Lima, hace unos días, por allá? ¿Cómo es un poco lo que ha platicado acá? Obviamente, ya depende del club, de lo que me diga. Ellos me van a, como dije, me van a evaluar de más de cerca. Y bueno, yo obviamente espero que todo sea positivo para poder regresar. Una última de mi parte. ¿Cuánta bronca te genera el hecho de que, por ejemplo, sucedan estas cosas cuando vienes a jugar por la selección? Porque obviamente también genera un conflicto con el club y se entiende, ¿no? Sí, sí. Son cosas que pasan, ¿no? O sea, no ha sido un sobreesfuerzo, sino ha sido una jugada fortuita que pasó. Y bueno, que en el fútbol suelen pasar a un montón de jugadores, ¿no? Uno obviamente tiene que mantenerse positivo y fuerte para superar estas cosas. Yo soy de uno que te va a extrañar acá, Jefferson. ¿Has hecho virales, has hecho virales? Sí, sí. Ah, con Jefferson has hecho virales. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Listo, cuidado. Mamá, pero esto... ¿Sí fue? ¿Tu mamá? ¿Cómo empezaron, Vittina? ¿Quién se fue? ¿Acá está? Sí, 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 sí.